El plebiscito nacional 2020 convocado en Chile para el 26 de abril de este año con el objetivo de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos. Por el momento lo único que tenemos es un cronograma de los distintos pasos a seguir desde diciembre que se inició esto hasta la fecha del plebiscito y días posteriores. Hoy en día lo que corresponde es que las Fuerzas Armadas estén determinando los locales de votación y lo hagan llegar los que a ellos les parezcan apropiados al registro electoral y a su vez el registro electoral lo que está haciendo es preparando el padrón que lo publicarán pronto y lo harán llegar después a las juntas electorales. No hay más novedades, en realidad todavía estamos en inicio. ¿Se dice que pueden ser los mismos vocales de la elección anterior? Bueno, siempre en una elección se parte de la base de los vocales que hubo en la elección anterior, al igual que los delegados de cada local. Pero siempre hay algunos cambios cuando, por razones operativas, es necesario hacerlo. Muchas veces también las personas no pueden ejercer los cargos. Así que en eso no se innova, es lo mismo de todas las elecciones. Si gana la opción de nueva constitución, el presidente de la República deberá convocar dentro de los cinco días siguientes a la elección de las y los convencionales constituyentes, cuya elección se realizará el mismo día de octubre de la votación de alcaldes, concejales y gobernadores regionales.